Que es la manera de hacer el devocional sencillamente con las cinco confesiones de la sangre. Recuerde que estas cinco confesiones hacen parte del segundo derramamiento de la sangre de Jesús, que fue cuando el cuerpo de Jesús fue flagelado con el látigo de Roma y que desde la planta del pie hasta la cabeza no quedó en él nada sano, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Todo nuestro remedio, todo, está en Isaías 53. Por eso empezamos prácticamente la administración con este capítulo. ¿Y por qué empezamos así? O sea, hoy les quise enseñar prácticamente cómo hacer el devocional aplicando las cinco confesiones. Recuerde que algunos decían que hacían el devocional en el carro, otros en la moto. ¿Se recuerda? Otros en la bicicleta. Pero uno el devocional lo tiene que hacer con Biblia en mano y memorizar estos capítulos que son muy claves, pero uno debe entender todo lo que el Señor está ministrándonos a través de cada uno, cada una de las cinco confesiones de la sangre de Jesús. Ahora, cuando uno empieza con Isaías 53, los versos 4 y 5, le van a prestar un poquito de atención. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Empieza hablando de que Jesús llevó enfermedades y dolores. Y la manera como muchos hemos tenido el sacrificio de Jesús. Dice, Mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como diciendo, bueno, ese fue el problema de Jesús con Dios. Pero en el verso 5 dice, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Habla de que el origen de la enfermedad y del dolor, acá da la respuesta. Son nuestras rebeliones y nuestros pecados. Jesús fue herido, todo su cuerpo fue herido por nuestras rebeliones y molido, flagelado con el ático de rama que lo trituró prácticamente por nuestros pecados. Cuando uno se trata de acercar a Dios, uno tiende a decir, Señor, yo soy pecador. Pero este capítulo nos habla de algo, nos habla del intercambio. Sí, es verdad, todos hemos pecado. Pero con la obra de Jesús en la cruz, yo no tengo que dejar que los pecados queden en mí. Yo tengo que entregárselos a él y decirle, Señor, tú los llevaste, te los entrego. Entonces, es un intercambio. Yo le doy a Jesús todo lo malo que había en mí, mis rebeliones, mis pecados y todo lo malo que hayamos hecho. Y los dejamos allá en la cruz, porque Jesús no es que los vaya a destruir, ya los destruyó, ya lo hizo. Ahora, cuando uno entiende esto, al entregar todo lo que hay dentro de nosotros, nos vaciamos a nosotros mismos. Al estar vaciados de nosotros, hay un vacío. Pero que se tiene que llenar. ¿Y cómo se va a llenar? Con el carácter de Jesús. O sea, todo lo malo que yo he sido, quedó en la cruz. Todo lo bueno que Jesús es, ahora queda en mí. Por eso podemos decir que nuestros pecados han sido perdonados. Podemos decir que la rebelión ya no es parte de nuestra vida, porque Él nos liberó de la rebelión. Él nos liberó de las garras del enemigo. Y por eso decimos que fuimos trasladados al reino de Dios. Si habitamos en la casa de Dios, quiere decir que ahí disfrutamos de todas las bendiciones y todas las promesas que Él tiene para nosotros. Póngase a analizar todas las promesas que hay en el Salmo 91. Y son para nosotros. ¿Cuándo? Ahora podemos disfrutar todo esto. Por eso las cinco confesiones nos hablan de perdón de pecados, liberación del control del enemigo, de que andamos en luz. ¿Por qué dice que andamos en luz? ¿Cuál es la luz? La palabra, la comunión con Jesús, la intimidad con Él y en comunión. ¿Cuál comunión? Comunión unos con otros. Por eso la cruz tiene dos palos, uno horizontal, uno vertical y el otro horizontal. El vertical es mi relación con Dios. El horizontal, la relación con el prójimo. Entonces estamos andando en luz y en comunión. Y la comunión es con los seres que nos rodean, con la familia, con los amigos. Tú puedes decir, yo ando en comunión y en la casa está peleando con todos. Eso no es andar en comunión. Yo ando en comunión y en la oficina disgustado con todo el mundo. Eso no es comunión. Andamos en comunión unos con otros y por esta luz y comunión la sangre de Jesús está siendo una limpieza continua y permanente. Note que todo esto, esta declaración es basada en 1 Juan 1.7. pero esto lo unimos ¿a qué salmo? Ayúdeme. Por cuanto andamos en la luz tenemos comunión unos con otros la sangre de Jesucristo lo limpia ahora y continuamente de todo pecado. ¿Cuál salmo? Hicimos la oración. Salmo 23 todo el salmo 23 está en un presente continuo. Esta declaración está en un presente continuo. Ando en luz ahora en comunión ahora y la sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Y el salmo 23 ¿qué dice? Jehová ¿es qué? Mi pastor. No dice fue. No dice será. Es ahora en un presente, un presente continuo. Es mi pastor. No dice bueno algún día Dios será mi pastor. Ahora algún día el Señor será mi pastor. No. en este momento somos ovejas de Él. Él es mi pastor. Ahora. Y si Él es mi pastor ¿a dónde cree que nos va a llevar? ¿Y qué significan los los delicados pastos? ¿De qué hablan los delicados pastos? del alimento, de la provisión. Dios no lo va a llevar a usted a que aguante hambre, a que tenga luchas. Le da la provisión. Lo lleva a los mejores manantiales. Lo conforta en su alma. ¿Cuántos de ustedes muchas veces se desvelan pensando en los problemas? Ya duele la cabeza, ya duele el cabo, y las cuentas que le pasan por la mente, los problemas del otro, los chines del otro, y el Señor dice a través de este salmo confortará mi alma. Cuando uno mira a Él ¡ah! ¡ah! Renueva las fuerzas. ¡Ay, Señor! Tú conformas mi alma. ¡Ay! Cuando le vienen pensamientos de la vieja naturaleza ¡ah! Tú dices Señor Tú confortas mi alma. Me guiará ¿por qué? Por sendas de justicia no de injusticia. Dios no te va a llevar a que busque a los impíos, a que anden malas costumbres. No, pero es que ese es mi amigo, ven, hay un ratico con bar de galería y tal, tomamos un traguito no, Dios te guíes por sendas de justicia no de maldad. Dice por amor de su nombre. Y luego de que habla aunque ande en valle de sombra de muerte ¿quién sabe dónde le va a llegar la muerte? Nadie lo sabe. Por ejemplo en Las Vegas ¿quién se iba a imaginar que en un evento de más de 20 mil personas un loco desde arriba empezara a disparar a matar a todos? La muerte el valle de la muerte el valle de la sombra de la muerte tantas pruebas un terremoto valle de la sombra de muerte pero dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré malagudo ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. Note que son pasajes que nos dan protección inmediata y cuando uno hace el devocional de la manera correcta hay una protección esto lo enseñé días atrás a algunos pastores lo compartí también con los de México antes del terremoto y el pastor Saúl la pastora Gloria iban de México a Acapulco y todo el tiempo fue declarando el Salmo 91 que también habla de liberarlo a uno de la muerte y cruzan un puente que separa México de Acapulco o que une México y Acapulco y apenas lo cruzan el puente se cae en el terremoto protección ellos venían confesando el Salmo o sea estas son unas promesas que activan la esfera espiritual como que Dios dio el decreto no toquen a mis hijos hasta que haya pasado pasaron ellos y vino el terremoto es la protección de Dios lo que les estamos dando es la dirección para que usted empiece el día no derrotado porque a veces porque a veces le dan ya es miro tarde para el trabajo y salgo corriendo no levántese más tempranito tenga su tiempo de intimidad con Dios y no diga señor tengo 20 minutos ahí no me invito ministrar todo lo que tienes que ministrar sino fritos no no tiene que ser con Biblia en mano por eso yo les estoy enseñando de una manera sencilla de hacer el devocional como orar como conectarse con Dios las cinco confesiones soportadas por salmos y hacer cada salmo suyo háganlo la cuarta confesión ¿cuál es? por la sangre de Jesús soy justificado imagínense ¿entienden lo que es ser justificado? piense que usted está ante el tribunal supremo la corte suprema de justicia celestial y Dios va al decreto sobre su vida la sentencia final y levanta el señor el martillo y dice lo declaro inocente ¡pah! y tú ¡guau! Dios me declara inocente sí así Dios lo declaró pero si yo he hecho cosas malas sí tú las hiciste pero hubo alguien llamado Jesús que pagó el precio por ti y Dios cuando te mira no mira el hombre que falló mira a su hijo Jesús que es el que mora en su vida y por eso Dios dice te declaro justificado entonces por eso nosotros declaramos por la sangre de Jesús soy justificado hecho recto Dios me ve como si nunca hubiese pecado porque nos está viendo como su hijo Jesucristo y esto lo unimos a otro salmo al salmo ¿cuál? 24 y aunque lo declaramos lo confesamos como que muchos no lo han entendido bien pero empieza digamos el verso 3 quien subirá al monte de Dios quien estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma cosas vanas ni jurado con engaño el recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación cuando una persona es justificada sus manos son limpias su corazón es puro ustedes pueden sentir que sus manos están limpias pueden sentir que sus manos están limpias levanten las manos y digan gracias Señor porque mis manos están limpias póganle en el corazón y digan gracias Señor porque mi corazón está puro ahora usted sabe que muchas veces las personas juran engañando pero ya Dios santifica su lengua para que no jure mentirosamente con engaño dice el que no ha elevado su alma a cosas vanas no deja que lo vano lo atrape y lo doblegue dice el recibirá la bendición de Dios y justicia del Dios de salvación y añade tal es la generación de los que le buscan o sea y esa generación ¿quiénes somos? nosotros nosotros somos parte de esa generación otros fallaron nosotros fallamos en el pasado pero ahora servimos a un Dios vivo vivo dale un aplauso a Jesús y la otra confesión ah bueno antes de la otra vean lo que dice acá alzado puertas vuestras cabezas que puertas se van a alzar se van a levantar se van a abrir las puertas del corazón ahí es cuando nosotros le decimos Señor abro las puertas de mi corazón para que el Rey de Gloria entre en mi vida y quién es ese Rey de Gloria nada menos que Jehová el Dios de los ejércitos el poderoso en batalla Él es el Rey de Gloria y le decimos Señor ahora este corazón es tu casa mi corazón lo uno al eterno porque tú ya moras dentro de mí dale un aplauso a Jesús y la quinta confesión ¿cuál es? por la sangre de Jesús soy santificado separado para Dios ahora lo unimos ¿a qué Salmo? al Salmo 26 que este Salmo también es poderosísimo lo pueden leer con calma en sus casas pero dice acá júzgame oh Jehová porque yo en mi integridad he andado cuando una persona es santificada significa que Dios la hizo íntegra recta he confiado a sí mismo en Dios sin titubear escudriñame oh Jehová y pruébame y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón ¿por qué David le dice a Dios examíname? ¿tú te atreverías a decirle a Dios lo mismo? Dios examíname examíname Dios escudriñame pruébame examina mis íntimos pensamientos y mi corazón ¿alguna vez tú le has dicho a Dios así? examíname o les da miedo decirle Dios examíname si estamos crucificados con Cristo sabemos que no hay pecado en nosotros porque ahora Jesús es el que mora en nosotros y por eso le podemos decir Señor examíname pruébame mira mi corazón ya está santificado separado para ti y dice acá porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad Dios no nos va a condenar porque su misericordia nos acompaña alcanzan a entender por eso Él llevó todas nuestras rebeliones sobre su cuerpo y las destruyó en la cruz del Calvario pero acá también habla de nuestra actitud no me he sentado con hombres hipócritas ¿quiénes son sus amigos? una partida de hipócritas ni entré con los que andan simuladamente que andan ahí como ¿qué? ¿y qué? ¿cabarero qué? así los que están pensando a quien tumban a quien engañan a quien maltratan esos son sus amigos no dice ni entré con los que andan simuladamente con esos hipócritas aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté y esos malignos no hay gente miserable hay gente que muchas veces tiene bastante dinero pero tiene un corazón rechueco no, no y estaré con el doctorcito porque imagínese es un invito a un actuado y aborrezca esas reuniones sus amigos que sean los justos los rectos los santos amén cinco confesiones sencillitas pero poderosas para que usted las practiquen a diario amén 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 ¡Gracias!